El acceso a la ciudad y su libre tránsito, poniendo en el centro al ciudadano, es la esencia de la movilidad. ¿Cómo aplicar estos conceptos en una ciudad tan compleja y peculiar como lo es la Ciudad de México? Lo que nos preocupa es que la gente gaste menos tiempo en el transporte y que sus viajes sean de mejor calidad. Desgraciadamente, la mayoría de las personas en la Ciudad de México que se mueven en transporte público, se mueven en un transporte público de mala calidad y son viajes muy largos. Es decir, tenemos viajes hasta de tres horas, tres horas y media y esos viajes implican cambiarse muchas veces de unidades, de microbuses o para subirse al metro, etc. con transferencias muy difíciles. Queremos integrar el transporte de la Ciudad de México y esto quiere decir que todos los modos de transporte realmente funcionan como una red. De tal manera que a los usuarios no les importa si van en el metro o metrobús, si van en un autobús o en un trolebus. Lo que les importa es que sea un buen viaje donde se suben y donde se bajan. Tenemos que trabajar y hemos estado trabajando en que la información sea la información de una red. Por ejemplo, pusimos ya los nuevos mapas en el metro y en el tren ligero, que lo que muestran son no solo como antes era que el mapa del metro y ya, sino es el mapa de metro con todas sus interconexiones con Metrobús, con todas sus interconexiones con los trolebuces. También otra cosa en la que estamos trabajando es el medio de pago, es decir, que la tarjeta que se usa hoy en metro y metrobús y ecobici, también es una tarjeta que se puede usar en los otros medios de transporte de la ciudad, en los autobuses de la ciudad, en los trolebuces. La SEMOVI apuesta por destacar las ventajas de cada transporte, considerando la infraestructura y la reglamentación necesaria para su mejor funcionamiento. Los peores viajes que se dan en transporte en la ciudad, se dan en transporte concesionado. Por eso, otra vez volviendo, suelo dar el ejemplo de Metrobús, porque creo que es una forma de modernizarlos, donde sigues teniendo transporte concesionado, pero operando con distintas reglas. Entonces no tiene que ver tanto con los actores, con quienes lo operan, sino tiene que ver con cuáles son las reglas con las que lo operan. El sistema de microbuses nunca funcionó muy bien, o sea, en 1992 tampoco funcionaba muy bien. Simplemente permitimos que funcionara así. Conforme mejor el transporte público, pues siempre se va a convertir en una alternativa frente al auto particular. En los lugares donde se ha medido, por ejemplo, el impacto de Metrobús, una de las cosas que hace Metrobús es que baja a muchas personas de su automóvil, porque se vuelve más rápido moverse en un carril confinado que ir en el tráfico en un automóvil. Lo mismo pasa con la bicicleta. Es decir, en los casos donde tenemos infraestructura ciclista, la gente se baja del auto y empieza a usar la bicicleta porque se siente seguro y porque llega más rápido. He utilizado Mobike, que son las bicicletas naranjas, no sé si EcoBici también cuente como aplicación, y el Uber, el Didi. La que uso es la del Uber y me ha funcionado súper bien. Es práctica, es segura, sale bien el mapa indicado. Las opciones de transporte que ofrecen las aplicaciones tienen sus ventajas, pero también deben adaptarse a la infraestructura de movilidad de la ciudad. ¿Por qué son una opción? Son una opción porque las personas, digamos, cuando uno ya empieza a pensar en que el transporte debe estar en una red integrada, lo que te das cuenta es que muchos de los usuarios de transporte público, cuando llegan a la zona central de la ciudad, se suben a este tipo de servicios porque les ofrece un buen viaje en el último kilómetro del viaje. Afuera de la estación de Tren Buenavista es donde tenemos más estaciones de EcoBici. Llegan muchos viajeros del Estado de México, se suben a EcoBici y llegan a su trabajo en EcoBici, que es mucho más rápido y cómodo que si se subieran a otro autobús. Bueno, ahorita tengo esta de Green, tengo otra que se llama Move y la de la bicicleta que se llama Mobike, esas son las que ocupo. ¿Y qué te parece la experiencia? Pues me gustan, me agrada mucho, te puedes desplazar muy rápido y pues puedes estacionarlo donde sea y ya no es. No es tanto como traerte una bicicleta porque la tienes que andar amarrando y así, estos los dejas y ya te bajas a tu destino. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.